Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquers de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite la agrupación Rey y Bufón de Rusia con la canción El Guardabosques. Así que sin más, vamos allá a ver qué nos transmite Rey y Bufón con la canción Guardabosques. Allá vamos. ¡Oh! ¡Gibson SG! ¡Oh! ¿Me parece que tienen dos guitarristas? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué fuerza que tiene esta banda! ¡Me encanta! Yo me pongo a bailar arriba de la silla. ¡Ay! ¡Cantan los dos! Hay que aclarar, ya hicimos reacción a esta banda y en una de las canciones cantaba el guitarrista, en otra canción cantaba los dos, en otra canción cantaba el que está cantando ahora, bueno, ahora están cantando los dos de nuevo, el otro que es solo vocalista. Realmente, maravillosos todos. Este que se escucha más en este momento, que no es el guitarrista, tiene como una voz un poco más trabajada en la constricción, ¿no? Como ¡Ah! Más pesada. Pero son poses poderosas, cuentan historias, por lo general, lo vuelvo a repetir para el público nuevo, para el que no conoce la banda, historias que suelen ser leyendas, ficticias, que no se saben si son verdad o mentira, que pueden ser verdaderas o pueden ser que no lo sean, y son muy divertidas. En lo general, te dejan sorprendida. Los finales suelen dejar sorprendida. Así que tengo mucha curiosidad de ver qué se trata el guardabosques. ¡Está como loco! El otro guitarrista también tiene una Gibson SG, y también hace los coros. Es maravilloso esto. Saben que tengo que ir cortando por derechos de autor y porque, bueno, por YouTube y eso. Pero voy diciendo, esto es una banda bien panca, acá estaríamos haciendo todos poco, no sé allá como se llama, a eso que van saltando y nos vamos pegando así uno contra el otro, es maravilloso. Te invita a alegrarte. No sé ni qué, pero bueno, no importa. Te invito hasta a cantar, te da ganas de cantar. Ahora voy a alegrar, ¿eh? Pues serio. Lo que tiene la linda es que hay una parte que hicieron un casi hablado, un casi hablado. Es bárbaro. Y de pronto arrancan otra vez con la melodía. Y eso es bárbaro porque es como que te da misterio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y a mí ya me dio el misterio y no voy a dejar el final para que se me vayan todos y no puedan piensen que yo tengo que entender lo que dice la letra y denme en un momento. Vamos a hacer un pestaneo, si quieren, para que yo lea y después entienda que lo dijeron. Pero hay gente que no sabe de qué se trata. No es solo el público que conoce al autor, a la banda. Hay gente que no entiende. Bueno, a ver. Esta banda rusa, me quedo un poco empaquetada, cuenta la historia de un viajero que estaba muy agotado de viajar y necesitaba un refugio, obviamente, ¿no? Se encuentra con el guardabosques, así se llama el título de la canción, el guardabosques. Y bueno, entonces, necesitando un refugio, llega a la casa del leñador en el bosque y la pide pasar la noche ahí, muy amablemente. Vamos a contarlo tipo cuentito. El leñador es un hombre amable, que es hospitalario, le dice, bueno, vení, pasa a cenar. Lo invita a cenar. Y bueno, charlan, conversan y le cuenta de que el leñador tiene mucha amistad con los animalitos del bosque y que disfruta mucho alimentando a los animalitos del bosque, incluido a los lobos. Y durante esa conversación, los lobos aúllan afuera. Entonces, el leñador sale y deja al invitado adentro, ¿no? Y él sale a conversar con los animalitos del bosque, que son los lobos en este caso. Y bueno, cuando entra, entra con un arma y le dice al invitado que él era el alimento de los lobos que le iba a dar a los lobos. Así que de eso se trata, que el alimento de los lobos era el invitado. Ay, Dios mío, me van a matar estos, estos, este, como, yo acá me lo anoté, ¿cómo se pronunciaban? Acá, Dios mío. Yo por algún lado lo... La banda rusa, Korol y Judd. Korol y Judd. O Koral y Judd. Por favor. Por favor, por favor. Rey y Bufón, me van a matar con estas letras. Me mataron al invitado con los lobos, pobrecitos, mi vida. Sigamos con la canción, sigamos con la canción. Vamos a seguir, que estaban tan alegres porque se comieron al invitado. Ay, Dios mío. ¡Claro! 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 ¿Cómo cambió la energía? Ay, Dios mío. Yo soy la máquina. y terminó así claro porque fue una entrega fue una entrega andate nomás ay dios mío me van a matar estos chicos que son muy divertidos son muy divertidos obviamente este sí es un cuento es un cuento de diversión de pasar el rato y ya me encantó gracias a alexei que fue quien me lo recomendó él siempre me manda recomendaciones para que mire esta vez obviamente no la mire para hacer la reacción y bien que hice porque me encantó espero que le guste al resto porque me estaba pidiendo mucho a corales corales así que bueno les mando un beso muy grande acuérdate de suscribirte por favor suscríbete porque saben cuánto me cuesta para llegar un millón toda rusia se tiene que suscribir por favor así que si sos de rusia ustedes que son muchos y son grandes es un tuki y es gratis 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 un tuki en suscripción si quieres no ponga las campanitas y así no te molesto pero si quieres que te avise cuando subo más contenido como siempre apretar la campanita y te avisan te fijas si te gusta lo mira si no te gusta no lo miras pero ya estás suscrito y a mí me ayudas a seguir creciendo y puedo seguir subiendo este contenido que es tan es tan lindo y es tan divertido no en este caso es divertido subo de todos ustedes saben bueno les mando un beso muy grande espero que estén felices saludables y nos vemos en la próxima reacción chau chau